Que delicia Mi tarjeta quema perifone Tengo un suagal a lo alcapone En mi coro todos son calentones Aunque yo vivan, mi vida es funny Todo tan sofocado con este dummy ¿Dónde están ustedes? Me la comi Soy más caro que allá afuera el Romy Los que son reales son mis homies Viven hablando porque yo me estoy buscando Me viven tirando Pero ni la ya le están dando Parece que no se encuentran O sea, no se están buscando La pare, la pare y de quien la da Por eso la estoy dando Pásame el like Yo vivo mi vida siempre en real life No lo piso porque yo no soy mi side Hablate de mí, no te asustes cuando tú me veas por ahí Compadre Nadie puede conmigo y no soy batu side No soy batu side Siempre he visto de Adidas y yo la paso night La paso night Mi tarjeta quema perifone Tengo un suagal a lo alcapone En mi coro todos son calentones Aunque yo viva, mi vida es funny Guay, 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 guay Aquí dicen adiós Y en Dubái No soy un reloj Y este es mi time Te gustó, te gustó, ¿verdad que sí? Pues All right Todos están puestos pa' mí Me acuerdo cuando yo salía de la CD Lo que tengo porque me lo merecí Dando más trompas que mojame la ley Pase un tema nada más que ponerme el beat El romo que quedaba me lo bebé Tienen bichos de mi levado matriz Y con esas rimas yo me despedí Mi tarjeta quema perifone Tengo un suagal a lo alcapone En mi coro todos son calentones Aunque yo viva, mi vida es funny Mi tarjeta quema perifone Tengo un suagal a lo alcapone En mi coro todos son calentones Aunque yo viva, mi vida es funny Estoy tan sofocado con este dummy ¿Dónde están ustedes? Me la comi Soy más caro que allá afuera el romi Los que son reales son mis homies Préstame mil pesos No tenga A un esfuerzo No tengo No te esfuerces tú, hermanito Pero probándote Porque ya yo me superé Ruedes Sencillo Sencillo Mozo la para desde el lado General Cao Topo la máscara Déjame dejarle la pista Como la fiesta de muchos artistas Vacía Barça ¡Qué delicia!